Desde que la revolución islámica estalló en Irán en 1979, los Baha'is son el objetivo. Muchos Baha'is han sido martirizados, ahorcados. Todo por perseguir retos sociales inimaginables en Irán. Baha'is creen en la violencia de no violencia, la igualdad de hombres y mujeres, y la educación de la compulsión universal. También les niegan el derecho a estudiar. Muchos jóvenes Baha'is en Irán, simplemente por sus creencias, no pueden estudiar en la universidad. Por ello, los Baha'is fundaron en 1987 el Ibers. A través de esta universidad estudian, siguen y terminan sus carreras. Muchas veces sus casas son saqueadas, les quitan los ordenadores, todos los apuntes, los libros, pero ellos son constantes y estudian y a través de apoyo de universidades de fuera de Irán están aprobando muchas asignaturas. Un organismo que supera fronteras, que tiene apoyo internacional y que ansía ser reconocido en más territorios. Actualmente en más de 65 países del mundo han reconocido los programas de Universidad Baha'i o IBES y esto sí que también es una gran ayuda si las autoridades en España aprueban estos programas de la universidad. En la Rioja, la Fe Baha'i reúne a unas ocho personas, pero son 3.000 en España y unos 7 millones en todo el mundo.